El Comité Directivo Estatal del Partido Revolucionario Institucional llevó a cabo la toma de protesta de Juan Francisco del Real Sánchez como nuevo presidente de la Fundación Colosio en su filial Zacatecas, evento que fue presidido por Adrián Gallardo Landeros, presidente de esta organización a nivel nacional. Así como los propios estatutos de la Fundación Colosio, desempeñando el cargo para el que han sido elegidos con lealtad, eficiencia, eficacia, apego a la legalidad y a la conducta ética que nos exige México. Tras un nombramiento oficial del Real Sánchez, envió un mensaje a la militancia preista reunida en el Salón Gobernadores de la sede estatal del Tricolor. Cuando recibí la invitación para establecer la Fundación Colosio Filial Zacatecas, no dudé en ningún momento de participar en esta asociación civil tan representativa, pero no solo nada más para los priistas, sino también para todos los mexicanos. Resulta un orgullo participar en pro de esta organización que busca promover los ideales de un hombre de los más prominentes en política. Un demócrata comprometido con el desarrollo y progreso de su país, inspiración y admiración de ciudadanos que aman y creen en la transformación de México. Me refiero al legado de Luis Donaldo Colosio. Finalmente, José Olvera Acevedo, dirigente en la entidad del Revolucionario Institucional, resaltó la importancia de la fundación en cuestión. Con imágenes de Alberto Hernández para B15 Noticias. Juan Pablo Castro